Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos un día más a este nuestro canal Estoy de vuelta con un nuevo haul de Shein Hoy os traigo un haul con ropa de verano que os animo a que os quedéis a verlo Porque no tiene ningún desperdicio, desde conjuntos, vestidos, tops, muchísimas cosas Y creo que os va a encantar Tengo mil ganas de enseñarles todas las cosillas que me he pedido esta vez Como siempre os recuerdo que tenéis un código de descuento en Shein Que siempre está activo, se los iré dejando por aquí en la pantalla y abajo en la descripción también Os recuerdo también mis redes sociales que por ahí estamos un poco más conectados durante toda la semana Espero que estéis muy bien, disfrutando a tope del verano Y para los nuevos por aquí que no me conocen, yo soy Millie Y intento subir vídeos todas las semanas, principalmente de hauls, vlogs, rutinas Así que si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte para que formes parte de esta familia Y dicho esto, no me voy a rayar más porque no quiero que se haga muy largo Así que nada, empezamos con el vídeo Y bueno, voy a empezar como siempre con lo que llevo puesta El día de hoy voy estrenando este top tan ideal, así en forma de corset Que no puede ser más bonito Y luego el color que tiene así como en un amarillo, súper clarito El estampado, me encanta Es ideal, creo que son más colores, no sé, no recuerdo muy bien Es decir que no es tan rígido como suelen ser rough corset Es más estilo top normal Pero, oye, a mí me encanta Queda súper súper bonito, me lo he pedido en talla S Y no tengo nada más que añadir, me encanta Chicas, lo siguiente que tengo por aquí sería esta camisa Que la tela es bastante fluida Y el color es súper bonito también Es un lila así muy clarito Y es la típica camisa básica, normal Manga baja, con cuello, botones Y me la he pedido para llevarla así encima de un bikini Estaba en más colores Pero yo me he pedido este porque me parece súper bonito Y ya me había pedido otra muy parecida en Shein En color rosa Y como la he utilizado tanto, pues me he pedido esta otra Yo me la he pedido en talla S Y obviamente no recuerdo precios de todo Pero bueno, que os dejo todos los links abajo en la descripción Ya continuamos con un vestido Spoiler, me he pedido muchísimos vestidos en este haul Y es que todos son buenísimos El primero de todos sería este Que es cortito Esta parte toda froncidita con elástico Y luego debajo viene con dos volantitos Súper bonito Luego el cuello es estilo halter Tal que así Para anudar aquí detrás Estas tiras para atar al cuello son enormes Porque justo en la parte de detrás Viene, creo que cuando grabé el clip con la ropa puesta No me lo puse así Pero por eso os lo explico por aquí Para que lo tengáis en cuenta Viene con estos agujeritos No sé si se aprecia muy bien Bueno, para meter esta tira Y entonces pues queda la espalda cruzada Que yo cuando me lo probé pues decía Ay, que larga las tiras Y luego cuando lo he visto ahora pues me he dado cuenta La tela es súper gustosita para verano Y el estampado también me parece súper bonito Con el color este así verde, medio azul No sé, me parece ideal este vestido Me ha encantado Y me lo he pedido en talla S Luego me he pedido otro vestido súper colorido Pero el modelo es muy parecido a este que os acabo de enseñar Ya sé que son muy parecidos Pero es que me encantó la combinación de colores que tenía este Y en diferencia con este Este sí que me quedó muy bien No sé si es un fallo del vestido O que me tenía que haber pedido una talla menos No lo sé Pero en la cintura este sí que me sobra un poquitito de aquí Y me lo he pedido en talla S No sé, me sobra bastante Voy a intentar que mi madre me lo arregle Porque me parece súper bonito la verdad Y quiero utilizarlo Así que nada Este también viene con toda esta parte de aquí fruncidita Con un volantito debajo La parte de delante es tal que así Igual que el anterior Solo que la espalda no va cruzado Sino que viene para atar justo en el cuello Y nada, que me parece ideal Me encanta La siguiente prenda que os voy a enseñar Me ha enamorado Y creo que es el top más bonito que tengo ahora mismo De Shein Sería esta monería de aquí Que o sea, ¿cómo es esto? Lo necesito ya en otros colores Porque habían muchísimos Y al final yo me lo cogí en este azul Porque creo que no tengo ningún top así de este color Y este me parece súper bonito Pero es que queda tan, tan bonito puesto Que seguramente cuando a mí me gusta el buen Shein Siempre me lo pido en otro color Y eso va a pasar con este top Estilo corset Este sí que es un poco más rígido No es tan tela como este que llevo puesto Este sí se nota que es como más corset Viene con relleno Y se le puede quitar También viene con la apertura aquí Con el aro como para darle más forma al pecho Y viene para atar justo en los hombros Con un lacito Y queda tal que así O sea Increíble Me encanta Es precioso Me lo he pedido en talla S Y tengo mil ganas de estrenarlo Continuar con otro vestido Ya os digo En este haul me he pedido Casi todo Son vestidos Porque me lo pedí pensando ya en verano Y este me ha encantado Por la forma que tiene este punto Y el estampado es así en azul Y con rayitas en color verde He visto muchísimo La forma de este vestido en top He visto muchísimos tops últimamente Con el escote Es así palabras de honor Y no sé Lo vi en forma de vestido Y a mí me encantó O sea A la chica de la foto en Shein Le quedó genial Es como no llevar nada Porque no tiene ni tirantes Ni nada Es pegadito Pero es súper súper cómodo Y yo que no tengo nada de pecho También me va genial Me lo he pedido en talla S Es de punto Que para verano A veces a mí el punto Como que No me convence Pero es decir que Es bastante fresquito Incluso se transparenta un poco Ahí podéis verlo Y nada Es que me parece Una monada de vestido Con una pequeña apertura Aquí en la parte de delante Y me parece ideal Chicas Lo siguiente Es el típico set De pantalón Tal que así Os voy a enseñar Es muy simple este pantalón La tela es como de canalé Y luego el top También es muy muy básico Pero es que estos conjuntos A mí me dan la vida Para el día a día No hay nada más cómodo Que llevar esto Así que me he pedido Este set de pantalón Y top Que viene en tres colores Este así En un marrón Súper bonito Este en color beige Y me falta El negro Que ya lo he estrenado Obviamente Y está para lavar Pero bueno Que viene en tres colores Muy básicos Negro, beige Y este marrón Os los recomiendo Un montón Porque siento que Los utilizo todos los días Desde que me llegó el negro Los he utilizado muchísimos Y son súper súper cómodos Yo me los he pedido En talla S Y también quedan genial Vale Continuamos con otro vestido Este también Es de punto Pero no me digáis Que estos colores No son Lo más bonito O sea Me encanta Me encanta la combinación De colores que tiene Luego es asimétrico Es todo pegado Y es que queda tan bien Es súper cómodo Es que tengo poco que añadir De este vestido Porque es precioso Me lo he cogido también En talla S Y queda genial Y es que es súper bonito Súper súper bonito Lo siguiente Es un conjunto De pantalón corto Y top Me pareció Súper bonito Ese conjunto Y decirles también Que lo tenéis En más colores Yo me lo he pedido En este verde Que me parece Súper bonito Es como De tiro Bastante alto Y con un volantito Justo en el borde Me parece Súper bonito Luego El top Viene a conjunto Muy básico Con dos volantitos También Y me parece Una monada De conjunto Me lo he pedido En talla M Y también Queda muy bien Continuamos con Otro conjunto De pantalón corto Y top Este me tiene enamorada Es de punto Mirad que guay Me parece que el año pasado En Stray Various O en Zara No recuerdo muy bien Pero había Un conjunto Parecido a este Luego El top Es súper bonito También Viene con el detalle Este aquí cruzado Justo en el centro Del pecho Y con los tirantes Con un lacito Súper mono Este me lo he pedido En talla M También Vale chicas Continuamos con Otro vestido Este es Muy básico Liso De canalé Sede un montón Súper bonito El color Y viene con El detalle De las bolitas Estas así En color plata Me parece Súper bonito Y creo que Con unos tenis O con cualquier Sandalias Así como para verano Debe quedar genial Me lo he pedido En talla S Y también Queda genial Me he pedido Otro set En este caso Son camisetas básicas Como para Todos los días Esto yo Lo utilizo Muchísimo Viene con Manga corta Y con un nudo Justo aquí En el centro En color gris Otra en color blanco Me falta otra Que es en color negro Pero que ya está Para lavar también Siguiente vestido Es muy muy De verano Porque es el típico Estampado Así como Muy gustosito Es largo De enfrente Está el casi En triángulo Viene para anudar Con la espalda Viene también Para atar Justo aquí Detrás Tela Me encanta Porque es súper gustosito También para verano Este me lo he pedido En talla S Y también queda genial Vale chicas Hemos llegado Al último vestido De este haul A ver Lo ves así Color marrón Vale Mili Pero esto Tenéis que verlo En el clip Como queda puesto Porque es Largo Y viene con Una súper apertura Justo aquí A un lado A mí puesto Es que me parece Como súper sexy La tela No es la típica Lisa Sin más Sino que No sé si se aprecia Por la espalda Viene con estas tiritas Así cruzadas Aquí no se aprecia Nada bien Ya lo veréis mejor En el clip Pero es que Este vestido Queda ideal Este me lo he pedido En talla S Y yo como soy Muy anchita De caderas Creo que me hubiera Ido mejor La M No me queda mal Pero sí siento Que No sé Me lo siento Más justo Al cuerpo También es que El modelo del vestido Es así Pero bueno Como yo sé Cómo es mi cuerpo Siento que me hubiera Quedado mejor La talla M Pero así Lo voy a fijar igual Porque me ha encantado Y queda Increíble Y por último Me he pedido Las sandalias Perfectas Para verano Que serían Estas de aquí Con plataforma Y son súper Súper cómodas Con estas tiritas Para atar Alrededor de la pierna Y es que quedan Súper bonitas Puestas Os dejaré algún clip Para que podáis Verlas mejor Y es que Son súper Súper bonitas Yo me las he pedido En talla 38 Que es la talla Que siempre suelo utilizar Y me han ido genial Así que Os las recomiendo Un montón Si estáis buscando Unas sandalias Que sean bonitas Como de vestir Y tampoco Que sean Como muy Muy elegantes Para verano Estas me parecen Lo más Pues hasta aquí El haul de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido Por favor Dejarme abajo En los comentarios Cuál ha sido Vuestra prenda favorita Que os leo Como siempre Espero que estén disfrutando Muchísimo del veranito Os quiero un montón Mil gracias Por estar ahí Por verme Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Chao